Hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en San Marcos, ¿verdad? Los invitamos a que vengas a este hotel, a que vengas a el hostal San Marcos, San Marcos, ¿verdad? Aquí de Guatemala. Vengas por acá, que es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Aquí van a estar bien, ¿verdad? Van a estar bien, se van a sentir a gusto, solo, vengas a comer con su pareja. Aquí van a estar bien, ¿verdad? Van a estar bien, se van a sentir a gusto, solo, vengas a comer con su pareja. Aquí está, un lugar muy tranquilo y bueno, buen trato, buena gente amable. Vengas por acá, aquí, hostal San Marcos. Yo en el comienzo, amigo Sammy Pérez, saludos. Gracias. 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 Gracias.